30 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Un hombre disfrazado de payaso fue detenido por raptar a una niña de 6 años e intentar abusar sexualmente de ella. El sujeto de nombre Jesús María Hernández Zapata, de 38 años, se disfrazó de payaso para ganarse la confianza de la abuela de la víctima, en el municipio de Jericó, en Antioquia, Colombia, fue por medio de juegos que logró acercarse a la menor, quien vive con su abuela. Tras varios días siguientes sus movimientos finalmente logró llevarse a la menor. El padre de la niña denunció lo ocurrido a las autoridades colombianas, quienes detuvieron a Hernández tras una persecución. El inculpado ya tenía antecedentes judiciales por robo, además de una medida intramural por acoso sexual contra una menor de 14 años. Podría recibir una pena de 9 años de prisión. Visited 29 time, 7 visits today.